Lizzy Barra, J.P. Reimer, L.S. Anduve en Valle de Muerte, mas todo cambió de repente Llevaba un vacío evidente, en su amor todo me es suficiente Ahora veo todo con claridad, si vienen tormentas me cubrirás Ningún arma forjada me tocará, yo lo sé porque estás conmigo Tú estás siempre que te necesito, mi amigo tú mi abrigo favorito Pues tu fidelidad es lo que tú me das, no hay más Puedo todo hacer cuando tú estás Nada me detiene si tú me sostienes, en ti deposite mi alma En medio de las pruebas a mi vida llegas, me abrazas y me llenas de calma Tú que lideras mis pasos, dame de tu abrazo, dame de tu paz y alegría Contigo no existe fracaso, aunque no eres un banco siempre me das la garantía Ahora veo todo con claridad, si vienen tormentas me cubrirás Ningún arma forjada me tocará, yo lo sé porque estás conmigo Tú estás siempre que te necesito, mi amigo tú mi abrigo favorito Pues tu fidelidad es lo que tú me das, no hay más Puedo todo hacer cuando tú estás Tú estás siempre que te necesito, mi amigo tú mi abrigo favorito Pues tu fidelidad es lo que tú me das, no hay más Puedo todo hacer cuando tú estás